Hoy presentamos Las Rupturas. ¿Estás escuchando y viendo? Estos también sacaron un podcast. Bueno, señores, bienvenidos a otro episodio. Estos también sacaron un podcast. Aquí estos dos están ahí lejitos. Por aquí le habla Nangel Menes. Por acá Beta Mejía. Por aquí Kun Aguaro. Por aquí Richard Encanto. Hoy la vamos a pasar y la vamos a disfrutar. Tenemos un invitado, pero antes del invitado, para no extender, ¿no? Viene nuestro intro. ¡Ey! Hemos regresado del intro. Nuestra invitada del día de hoy es una dama cubana. ¿Cómo más la podías describir tú, señor Beta Mejía? Una mamacita, una princesa. ¿Qué dice Richard? Es española. Me descubrió hoy que era española. Yo pensé que era venezolana. Con ustedes, ¡Y Maray! Yo estoy aquí vacilando con nosotros. El tema de hoy es la ruptura. Pero la ruptura en general, pues. Sí, sí, porque uno ha perdido varias amistades. Yo diría ruptura en general porque por lo menos tú has roto un poco de corazones. No, pero ya va, pero ¿cómo así? Pero ¿cómo así que yo he roto un montón de corazones? No. Puede ser ruptura también de divorcio. También. Aquí en el del divorcio no juega cuna. Cuna no juega. No, no. No, no, se no puede hablar. Me lo he dicho. Sí, sí, sí. Yo este podcast estoy... No, ey, ey. 18 años casados. Para que pueda tener 18 años casados. ¿Qué? 18 años casados. Qué aburrimiento, ¿no? No, mentira, mentira. Tranquila que se las ha mejorado. Ella ha intentado divorciarme, pero ya no... No, pero bueno. La cuna no tiene mucho que aportar al tema de las rupturas. ¿Por qué, a ver, una ruptura china es el suyo? Mira, yo he tenido rupturas por prestar dinero. He perdido como dos, tres amigos por prestar dinero, o sea... Ah, no, entonces así también tengo... Porque es que uno les presta plata, no porque es que a uno les sobra, sino porque uno los quiere, porque hay un cariño. Pero cuando uno les cobra, entonces uno es el malo, ¿no? Bueno, yo soy el del otro lado, a mí el que me la prestaba. O sea que tú... O sea que tú... Sí, sí, sí. Pero yo, por ejemplo, yo cuando vuelvo... Lo bueno de eso es que después no les paga, pues. Cuando yo voy a prestar dinero, yo presto dinero sabiendo de que puede que no me lo devuelvan. Porque está al límite. Uno hace eso pero tiene mucha plata. No. Uno solo hace eso cuando uno les sobra. No, yo quiero que me lo devuelvan, pero presto pensando que, bueno, puede que no suceda. Pero yo que fíjate que yo tengo un amigo que hace eso, pero tiene mucho dinero, y me dice, yo digo, me piden mil prestados, y digo, sí, se los puedo regalar. Y se los da. Exacto, así es correcto. Entonces quiere decir que tú tienes mucho dinero. No, 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 lo que pasa es que digo, o no se lo presto porque no tengo, y le digo, mira, no lo tengo, pero si te lo doy pienso que va a ser regalado, y si me lo devuelves te valoro. No, yo creo que ya está acomodando la historia. No, ok, entonces eso es lo que quiere decir, que tienes mucho dinero. No tengo, que no te voy a sacar tanto. Ella tiene dinero porque ahorita empezó a aceptar ahorita, hace poquito, y eso va a plata, ¿no? No, no, no. Dice que eso va a plata. No, no, no. Es verdad, yo fui para atestando, ¿viste? Y disculpa, pero no me reí. ¡Ay, no! Bueno, no, no. Tengo que hacerlo por segundades para ver. ¿Me puedo parar? No, no. ¿Pero qué? ¿Es mala? ¿Es mala? No, buenísima. No, es buena, pero para ella. Ah, ok. No, mentira. No, no, no. Yo la voy a guardar las uñas. Pero ella se le estando de que la gente se ría al final, porque ella se va. Es que hay muchos tipos de comedia. Está la comedia inteligente donde los que no son inteligentes no lo entienden. ¡Exacto! Yo me reí. Yo también me reí. Yo me reí. Allá es los que no se rieron. No son inteligentes. No, la verdad es que tuvimos la oportunidad de ir a tu primer stand-up. Fue muy chimba. No, fue bueno, fue bueno. Algo que nos gustó muchísimo. ¿Y cómo se llama el stand-up? La tóxica. La tóxica. Es que Kuna, que de pronto no conseguimos ir ahí, es una influencer de slash stand-upera ahora, slash de todo, slash rica. Presentadora también. Presentadora también de todo. Pero ya va, ya va. Travel. Ya va, Beto. Una pausa ahí. ¿Por qué es la rica? ¿Rica de ricura o rica de millonaria? No, no estoy viendo que le gusta apretar dinero. Ah, ok. Claro, porque estamos hablando del dinero. Ah, ok, que notas. Pero porque a su coño te lo traicionó ahí. Tiene tanta plata que empezó aceptando. Porque rica se puede decir rica que está rica. Pero, o sea, una pregunta, Richard. ¿Vos consideras que Imara está rica? De ese sentido. Millonaria, sí. No, no, no. La consideras atractiva. La consideras atractiva. No, yo te puedo decir algo. Ay, cuidado. Atención. Yo te puedo decir algo. Kuna es gestando peros también. Entonces él es verga de pinga, pues. No, no, no. No, quiero que se me diga. Que eso no tuvo nada que ver. Intento evadir la pregunta. Richard, aquí, ante los televidentes. ¿Considera usted a Imara y rica, deliciosa? Dígalo sin pena. Y dos más. ¡Ay! Pero la quiero mucho, que es mi amiga, aunque nunca hablamos. Pero es mi amiga, pues. Mira, en el caso del divorcio, por lo menos tú, Richard. ¿Tú te divorciaste y tú le hablas a la mamá de tu hija? Sí, sí, yo me divorcié. Siempre en los divorcios es difícil. ¿Qué me pasó a mí? Fue terrible. ¿Pero vas a llorar? ¿Por qué pasaba? No, porque me acordaste de esto. Y yo iba llegando a la casa, ¿por qué me divorcio? Iba llegando a la casa. Y tu otro tipo ahí adentro. Literal. ¿Había un hombre dentro de tu casa con tu mujer? Sí, pero mira lo que me pasó. Porque nosotros trabajábamos y yo, como siempre uno, la voy a sorprender. Entonces entro al cuarto y ella está en plena acción con otro tipo. Era un amigo que yo conocía que estábamos en el mismo trabajo. Y ella me dijo, yo le digo, ¿pero qué es esto? No es lo que estás pensando. Ah, bueno, claro. Y yo le creí y duramos tres años más. Él dijo, ¿será yo de necio de venir más rápido del trabajo también? Yo es inventor. Yo y mis cosas. Yo también, vale. Si yo llego a las ocho de la noche, ¿por qué voy a llegar? La esposa le dijo, tú sí eres pasado. Me dijiste que venías más tarde y llegaste temprano. Agarra lo tuyo. No, no, pero obviamente se separaron porque se acabó ahí. No, se acabó el amor, se acabó todo. Pero duraste de verdad tres años más. Después que la descubrí con el tipo. No, 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 mentira. No, mentira, no es la verdad. Se separaron, se separaron. No, no separamos. Eso fue un cuento. Ella tenía una especie de brujería, cayó en sí. Se la quitaron y dijo, venga, ¿qué hago con este carajo? Yo dije, ahora de apagar la vela. Y la apagué y ella dijo, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Tenía un hipnosis. ¿Pero quién decidió la separación? ¿Ella? Mira, en realidad, yo soy honesto y siempre lo digo. El hombre no deja mujer. Estoy de acuerdo. Bueno, no sé. Y ella me dijo a mí, o sea, se había acabado el amor. Ella me dijo, mira, ¿tú crees que dejemos esto hasta aquí? Y yo le dije, te la compro. Y nos dejamos. Tenemos una niña ahorita que tiene 12 años. Pero somos los mejores amigos que esta gente que está aquí no lo creía. Decían, no, tú la coges todavía. Y yo no creo que no la cojo todavía. Porque no creen en eso, que después de una ruptura, que de una amistad. O sea, es como mi hermana. Un hermano que tuvimos un hijo. En el caso tuyo, ¿tú tienes cuántos divorcios? Yo, casada de papeles, solo uno. Pero en relaciones largas, dos. ¿Tú diste papeles? ¿Eh? ¿Tú diste, casaste por papeles? No, de papeles digo como casada de matrimonio. Ah, yo dije. Verga, la única cubana que no tiene papeles. No, es que nosotros nos decimos casada de papeles. Pues sí, María. ¿Y en tu experiencia tú crees que el hombre... No, lo que pasa es que yo lo que creo es que la mujer, cuando decide romper la relación, no es porque dices, ay, de pronto le digo la locura. La mujer hace el luto durante la relación. O sea, la mujer durante la relación te da la oportunidad de que tengas el cambio. O sea, decirte a lo mejor como que, oye, mira, no me gusta que hagas esto. Mañana te dice, mira, acuérdate que no estoy... Entonces pasa por etapas de primero de depresión, de ponerse triste, de llorar. Después pasa por las etapas de discusiones contigo. Después pasa por las etapas donde ya no le importa. Y donde tú haces lo mismo y tú ves que ya ella no te lo critica. Y tú dices, bueno, ya, se calmó. Realmente ya ella está pasando el luto. Y viene la parte después donde te toma de sorpresa y te dice, esto se acabó. Y el hombre dice, ay, se va a acabar si estás muerta conmigo toda la vida. Y no, no, no. Entonces se acabó. Entonces las mujeres son malas. No somos malas. Claro. Te damos la oportunidad durante la relación. No, pero no lo dicen. Yo siento que no, exacto. Tú no dices, te estoy dando una oportunidad. Estás como que tirándole la punta. Y ahí grabando todo en el ring de la sala. No, pero espérate, espérate. Yo sí te digo que sí me parece que nos dan la oportunidad. Pero en ocasiones no dicen. Entonces ustedes también. Acuérdate que el hombre es... También la mujer es. El hombre es bruto. El hombre es primitivo. ¿Sí o qué? Entonces usted nos dio la oportunidad en su mente. Exacto. Usted dijo, este la cago aquí, lo va a dar un chale que mejore. Exacto. Para nosotros nunca la cagamos. Ay, qué lindos son los hombres. Pero es lo que yo te digo. ¿Por qué son malas las mujeres? Y lo digo, aunque yo las he defendido en los otros 300 podcasts. ¿Por qué son malas? Porque ustedes viven su luto con uno. Uno no. Uno tiene que vivir luto. Yo ni tal sin ustedes. Eso no es justo, cuna. Eso no es justo. Esa sí es mal. Ahí sí digo, son maldad. Son malas. Porque ustedes terminaron... Son calculadoras. A ver, pero a ver, yo te lo digo por experiencia de mis dos relaciones. Yo he terminado las dos relaciones yo. Tú eres la que has sido la que terminó. Yo he terminado las dos relaciones. Ok. Y yo he sido de relaciones la que la primera fue como... ¿Quién montaste una funeraria? ¿Eh? Ella vive en ese luto sola. Ella ya está viviendo el luto aquí. Mira, está de negro. Esa es una señal. Yo siempre me he visto de negro. Esa es una señal. Ella está pasando el luto y el otro no se está dando cuenta. Dale. Sí, me preocupa. O sea, tienen que darse cuenta. Si la mujer te está diciendo, mi amor, mira, no me gusta, por ejemplo, que en el gimnasio mires demasiado para donde hay mujeres. Y tú dices, a ver, que no estoy mirando, que es que miro, no que vacilo, no que las estoy disfrutando. Y ella te dice, pero no me gusta. O sea, si estás ahí haciendo tal ejercicio, mírate, cuídame como relación. Si tú lo sigues haciendo, trae... Mi amor, ¿puedes decirle que no llames? ¿Qué estoy hablando yo? Qué pena, que es que a Richard le truco la llama. Qué vergüenza. Qué fina. Lo peor es que piensas. Pero es la ex. No. El otro invitado que me está llamando. Entonces, ahí te estamos dando la oportunidad de cambiar. Si no decides cambiar, entonces viene ya el proceso completo de que la mujer dice, bueno, no quiere cambiar. Vamos a pasar por el proceso del luto. Ahora yo te digo algo. Me gustó eso, antes que te interrumpiera mi celular que estaba sonando. ¿Por qué uno no puede ver? O sea, porque ustedes quieren que las miradas sean para ustedes nada más y los ojos se hicieron para ver. Yo te puedo respetar y puedo ver las mujeres. No, no, tú puedes ver. Ver es, ver y vacilar es diferente. Ver es que pasó la mujer, que puede estar muy buena, por supuesto, que no pasa nada. Y tú miraste, la cruzaste, pero seguiste enfocado en lo tuyo. Ajá. Ahora, si está la mujer y tú miras y te quedas en lo tuyo y miras y te quedas, tú estás vacilando esa mujer. O sea, yo no me pongo brava si pasa una mujer súper linda y mi marido cruza la mirada. Pero si yo veo que ha mirado tres veces, ¿qué pasa? Claro, tiene que ser simulada, por lo menos. Pero además, ¿qué cosa estás mirando? Si tú me tienes aquí, ¿qué estás mirando? Bueno, seguro estás más buena que mirando, va. No, es que no tienes que mirar. ¿Tú te acuerdas de alguna ruptura tuya que tú hayas dicho? O sea, podrías dramatizar, de repente, una ruptura que tú te sientas, mira yo, ya. O sea, ha sido muy larga en lo que dices, muy corta, concisa. Mejor dicho, vamos a hacer el ejercicio. No queremos saber cuál es el específico para nosotros. No, vamos a decir cuál, pero vamos a hacer el ejercicio. Richard, que lo tienes al lado. Usted ya lleva, no sé, vamos a suponer siete años. Ya le vio a todos los culos de Ignacio. Es un caso nuevo. Ya lo ha vio todo. Entonces, él es su pareja y ya está mamada, ya le dice las oportunidades, él no entendió cómo le dice cinco y acción. Espérate, casi siempre lloro un poquito. Es parte del drama. Claro, porque uno tiene que, entonces, yo empiezo y le digo, Richard, yo tengo que decirte una cosa. No tiene ningún humor. Yo no sé cómo decírtelo, pero mira, yo creo que yo te he dado muchas oportunidades a ti. Y yo creo que tú me has fallado, me estás faltando el respeto. Y tú miras constantemente a la rubia del gimnasio. Y me parece que es una falta de respeto y que no me respetas y yo quiero terminar esta relación. Sin vuelta atrás. No me dejes, por favor, yo no la miro más, te lo juro. Te lo juro. Ya es tarde, o sea, yo esto te lo he dicho mil veces, ya esto se acabó, te puedes ahora mismo lanzar del balcón si quieres. Mira, una pregunta. ¡Ay, no puedo! La dramatización era para ella. ¿Qué le pasó? Richard votó la segunda. Richard se entrega. Se entrega. Próxima tiene novela. Mira, ahora, ahora, ¿alguna vez pillaste alguna de tus parejas que te puso cachos? No, ¿sabes qué? Nunca. Me lo pudo no haber hecho, pero no me he enterado. Bien, si está bien hecho, vaya, que si me entero hoy, digo, oye, lo hiciste tan bien que de verdad, ni me siento molesto. Pero si te enteras así de uno viejo, te molesta. Si me entero que me fueron infieles y digo, coño, no lo vi. Vaya, siempre me duele un poquito el ego. El ego me duele, pero lo hicieron tan bien que me enteré ahora que digo, mira, lo has hecho tan bien que de verdad. Pero entonces yo digo algo, pero ¿por qué entonces, o sea, terminas una relación? Si todo marcha bien, no hay cacho. No, pero no, 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 hay muchas cosas por las que, yo no quiero decir detalles de por qué he terminado relaciones, porque puede ser a lo mejor muy fuerte. Ejemplo, imagínate que una amiga me contó. Exacto. A una amiga le pasó, eso me gustó, ¿ves? A mí no, pero yo tuve una amiga que terminó una relación. Yo no quiero decir eso. Es que ustedes, ¿por qué yo vine aquí? ¿Cuántas dos de la amiga? Claro, pero aquí tú has tenido dos matrimonios, o sea, lo bueno es que... No sé cuál es. Si de repente el ex que está viviendo es así, venga, eso no fue conmigo. Y a lo mejor sí. Bueno, no, pero por ejemplo, mira, una de las cosas que puede hacer que una relación se termine es que, por ejemplo, sabemos que somos casi todos o todos emigrantes aquí, no nacidos aquí, la emigración es muy difícil. Y una pareja larga que ha trabajado mucho junto, de muchos años, de seis, siete años de relación, llegar a un país, arrancar de cero, vivir en un lugar súper pequeño, y que tu pareja, por una cuestión sentimental, quiera atraer a vivir a la abuela, al hermano, y empieza a atraer gente donde tú vives en un lugar así, donde empiezas a dormir en una cama, a lo mejor con alguien en el medio, donde no tienes privacidad, donde tienes a lo mejor 23 años. No estás preparada para esa situación. Entonces, si tú le das la oportunidad de decir, a ver, tres meses, y yo me aguanto tres meses, y seguimos, pero que se quede en definitivo, y que la vida es muy dura, y que no funciona así, sin economía, acabamos de llegar a un país difícil, eso puede ser un tema, ¿no? Sin economía, a un país difícil, sin privacidad, una mujer de 23 años, que está en su plena gozadera, por llamarlo de alguna manera, es muy difícil llevar una relación. Y entonces, ¿puede ser una ruptura? Algo así. Menos mal que no pita mi país. Y te buscaste una hora con plata. ¿Eh? Mi amor, la plata la tengo yo. ¡Oh! Él también tiene la suya. Y volvemos al tema de que está rica. Claro, porque ella empezó a explicar, de que, mire, imagínate, económico, no tenemos 23 años, no sé qué, yo dije, bueno, entonces ahora es lo contrario, me imagino, ¿no? Bueno, después de tantos años, uno aprende, uno aprende. La casa está ganando. La casa es más grande, ahora caben más. Cabemos más, ya pueden venir. Muchachos y señoritas, ¿qué opinan ustedes de la separación de bienes? O sea, del prenup, ¿cómo es que se llama? Bueno, me imagino que ella no se quedó con nada porque... Ahí no había nada, ¿eh? A Richard le intentaron quitar algo. Pero tú sabes algo curioso. Nada, porque Richard estaba mamando también. Mira, puede ser algo súper curioso. De las relaciones que yo he terminado, me he ido siempre yo solamente con mi ropa. Tú con la ropa y ya. Siempre me he ido yo con mi ropa. Nunca me he llevado ni una computadora. Nada. O sea, de ninguna relación. O sea, siempre yo he recogido como que... Normalmente decimos como el hombre. Recogí, vete. Bueno. ¿Y te has ido tú? Siempre me he ido yo. Siempre te he ido yo. Bueno, yo también. Siempre te he sido de las casas. Yo me voy. Es que ella tenía que votar como a 23 personas que estaban en la casa, ¿me entiendes? Era muy difícil. Era más complicado. Pero eso no te va a pasar. Richard también se fue, pero se me va bien donde marco. Ah, bueno. Ya se iba a terminar la renta. Separación de bienes. Tú te quedas con 12 y yo con 12. Ellos se iban a repartir a las personas. Bueno, en mi casa hay 10 personas. La familia. Ya vas de tus 5 y yo me quedo con 5. En serio, ya me voy yo que la renta le tengo que pagar a ella. Mira, ¿cómo tu pareja actual maneja lo del tema de de repente un chisme que obviamente no es verdad? Por lo menos en el caso de mi hermano que está aquí, que lo colocaron como que si era pareja tuya. Ya tú tenías esa relación. O sea, te dice algo. No le para. Así que hubo un momento. Hubo un momento que se disparó cuando terminaste. Cuando yo terminé con otra relación que yo termina, que yo termino, como hemos grabado tantos videos juntos, yo creo que la gente dijo, ellos son pareja. Y por eso terminó con otra relación y está con Beta y con Beta. Y se armó un chisme que al principio nosotros decíamos, mira esto, qué locura. Ah, yo me acuerdo. ¿Vos acordás? No, yo me acuerdo y decían, pero eso sí, Beta es más bonito que el ex. Bueno, eso no lo dije yo. Yo lo dije, cuando quieras colágeno. Es colágeno, todo. Sí, no, hicieron muchísimos memes. La vuelta fue que es que empezamos a grabar mucho. Coincidió la etapa final. Yo tampoco sabía el proceso por el que estabas y grabábamos. Porque, ojo, no hubo como que una mala intención ahí. Y grabábamos y grabábamos. Y cuando explotó esa vuelta. No es que de hecho tú no sabías nada. Cero. Incluso cuando yo me separo, tú no sabes nada. Trabajando, yo creo que yo soy quien lo digo. Yo digo, no, como que estoy, no sé por qué viene el tema y lo digo. Y ya todos los chismes estaban corriendo. Así que era una. Pero mi esposo, no digo que a lo mejor diga, oye, esto qué cosa es, ¿no? Pero él como que fue entendiendo poco a poco que, mira, las redes son una cosa loca. Es como quién frena la situación de Shakira. Nadie sabe la realidad cruda cuál es, lo que le pasó a Shakira con Piqué, por ejemplo. Y hay todo tipo de memes y cosas. Y a lo mejor hay una parte cierta y una parte no. Tú hace poco tuviste en el cumpleaños de Marco y como que te cayeron encima preguntarte cosas. Todo el mundo. Todo el mundo preguntaba, bueno, ¿y entonces qué no tienes que decir de Beta? Y yo digo, bueno, que nos queremos muchísimo. Una química de trabajo tremenda. Y tú con tu esposo agarrado. Y mi esposo al lado, yo decía, por favor, estoy de mano con otra persona. No, tienes que decirle, la verdad es que yo fui el ganado. ¿Pero la fuiste el ganado? No, no, no. No, jamás. Papi, cuidado, porque ahorita el esposo viene. Ay, voy a ver esta entrevista. Ay, qué. Plum. Y te llama, ¿eh? Viste a Mejía. Has venido a grabar a la calle y vas a salir con que... No, no, me enteré, señorita. Pero ahora yo te digo algo de representación de las mujeres universales. Yo te hago una pregunta. ¿Cuándo, qué es lo mejor cuando se va a hacer una ruptura? O sea, ¿qué le dices tú? O sea, como mujer, ¿qué es mejor hacer? Hablarle claro. Decirle, mira, está pasando, ya no te quiero más. Hay una oportunidad. O mira, te quedas con esto. No, yo creo que se pasa por el proceso de la oportunidad. O sea, yo, por ejemplo... El luto, el luto, la oportunidad del luto. No, más allá del luto, la oportunidad de sentarme, de sentarme, que eso yo lo hice, por ejemplo, con mi pareja anterior, antes de terminar, de sentarme y decirle, oye, ya no da más. O sea, está para terminar la relación. Estas son las cosas que tienes que cambiar. ¿Obligado de sí o sí o no vamos a funcionar? Pasó el tiempo y, por supuesto, no las cambia. Se le da un... Pero eso son situaciones que uno dice, al final, cuando tú dices, rompo definitivamente y esto se acaba y te retiras, entonces dices, voy a cambiar. Dices, pero ahora que ya yo decidí totalmente, ¿por qué no toman la decisión cuando nosotros ustedes lo sentamos y le decimos, cambia? ¿Por qué esperan a que recojamos las maletas y nos vayamos? Ahora una pregunta, que es un buen tema. O sea, que cuando un man la caga, pues tu novio o tu esposo la caga, vos le decís, igual le das una oportunidad y si falla, ahí sí es cuando chao. O de una lo castigas a la primera falla. No, yo, bueno, por ejemplo, con mi última relación nosotros tuvimos tres rupturas antes de la final. Tres rupturas de recoger mis cosas e irme. Y cuestión de que, bueno, que la relación es eso, de darnos la oportunidad, de que no pasa nada, son siete años de relación, igual es una crisis, pero eran situaciones bien difíciles realmente donde la oportunidad no daba más porque no puede ser. Y entonces cuando uno decide definitivamente cargar y largarse, entonces voy a cambiar. No, pero yo sé cuáles fueron esas... O sea, ¿tú por qué te... Ella recogía, pero como había mucha gente, decía... No, este no fue de mucha gente, me están mezclando de relación. Ella se iba y decía, esto se acaba. No puedo salir porque mucha gente, lo voy a despertar. Ella me grabó el bolso, iba caminando, pasó como tres, porque... Bueno, hoy no me voy porque están durmiendo en la sala y los despierto. A mí me pasaba... A mí me pasaba... Bueno, ya salía y decía, ajá, ¿ahora por dónde voy? No vale, me regreso. No vale, no, por qué te... Pero sabes que en este país pasa eso mucho, que tú siempre tienes gente en la casa y gente que tú ni conoces, familiares que tú ni conoces. Pero es que yo siempre he vivido sola. Yo estoy atada a vivir sola. A mí no me gusta vivir con gente. Yo vivo sola. Y más yo que trabajo en mi propia casa. Y más que ella... O sea, desde el inicio me imagino que dijiste cuáles eran ellas. A mí me gusta estar sola, me gusta... Como que las condiciones desde el inicio están puestas también. El problema es que a veces nos vendemos, cuando entramos a una relación, nos vendemos, yo no soy celosa, yo no reviso celular. Yo estoy de acuerdo, aunque nos digamos al principio lo que somos. No, no, pero no me digas tú. Ahora una pregunta ahí rapidita. ¿Tú revisas celular? Yo reviso celular. Pero tú trabajas en IT&T. Pero es como un... Es como... Tú reparas eléctrico. Es como cuando... Es la cuestión de que si me das el celular, estoy como que... Pero ¿por qué? ¡No puedo! No puedo. Hay una cena y de repente estás comiendo así, estás con el sabor que te vas a comer ahorita. Pásame tu celular ahí. ¿Es algo como eso? No. ¿O es cuando lo tienes en las manos? Es cuando me lo dan. Ah, pero yo te digo algo. Yo comienzo una relación contigo. Yo, mira, ¿cómo estás? Ver, qué bella y tal. Un momentico antes de seguir y me brindes el segundo trago. No, reviso celular. Soy celosa. Muérete. No me gusta tu mamá ni la conozco. Quiereme como soy. Ahí es donde viene. ¿Usted qué prefiere? Una... ¿Cómo es que es? Una verdad que duele o una mentira. No, no, no. No, pero yo estoy de acuerdo en esto. Vamos a suponer. Yo sí prefiero que una verdad como es. Me... Pasó el tiempo, ¿verdad? Nos conocemos. Tú me dices, no, a mí me gusta revisar el celular. Y yo te digo a ti, bueno, a mí me gusta que me lo revisen. Tenemos que llegar a una media, ¿no entiendes? Revísame. Ahora, una pregunta. Tú dejas que te revisen el celular también relajada. Sí. Yo sí quiero ir a una cosa. Y Maraisi, yo creo que ese sí es un problema que ella tiene ya porque a mí me revisen a veces el celular y yo no soy. Pero es que ella está defendiendo. Él quiereme como yo soy, pero si yo no soy... Y si yo no quiero que tú me quieras así. No, es que eso lo iba a decir. O sea, a alguien de la familia, a mi papá, por ejemplo, a mi padre, le suena el celular, yo le hago así. Ah, perdón. No, a mí me lo revisó. Ella agarró el celular y se metió a WhatsApp y yo dije, voy a ver si me lo lleva. Yo creo que eso es de todo. Es inevitable que suene, te estás llamando aquí y uno, uno y volteas. Yo no soporto que a mi pareja le suene el WhatsApp. O sea, me molesta. O sea, tú quieres saber quién le ha estado hablando. Yo simplemente le digo quién es. ¿Qué hace tu pareja? Me dice, no, vamos nuevamente, vamos nuevamente a dramatizarlo, vamos a dramatizarlo. No, no, vamos a dramatizarlo. Hacete que tengo que estar en su celular ahí, como te acaba de sonar irrespetuosamente, agarró el mío. ¡Bling! Ese es el texto, ese es el texto, Richard. Entonces, ¿Quién es? ¿Quién es? Víramelo. Ya va. Víramelo porque el dedico es rápido. ¿Pero es mi privacidad? ¿Por qué te lo he olvidado? En una relación no hay privacidad. ¿qué? No, 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 no. ¿Quién del celular? ¿Qué puede decir? No, es que soy pie en dos nubes. No, no, es que en una relación no hay privacidad. O sea, no hay. Incluso en el baño, estás haciendo lo que estás haciendo en el baño y yo estoy contigo conversando. yo te voy a decir algo y para ahí. Pero momifica a tu pareja porque yo creo que es la única persona en el planeta que cala esas condiciones. No, pero es que nos aceptamos. Yo soy igual con él. Él me dice, ¿Quién te llama? Y yo le digo, ah, es fulano. Mira, bríjame. Porque él es así, él es así. Es que nos aceptamos así. ¿Qué somos? No, 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 A mí me gusta saber dónde está, qué estás haciendo, quién te escribió, quién es fulana, qué, qué, todo. Y a él le gusta saber de mí y tenemos eso. Pero no es tóxico. Pero es la dramatización con cuna. Es la dramatización con cuna porque este no lo hizo bien. No, no lo hace bien en la vida. O sea, él no lo hace bien en la vida. El teléfono. Te voy a poner un caso de la vida real. Cinco y acción. Pling. ¿Quién es? ¿Tú le dijiste a alguien que te mandara un mensaje al teléfono mío? No. Entonces, ¿para qué estás preguntando quién es? Bueno, porque tengo que saber quién te está escribiendo. Es que no duramos dos días. No, pero ahí nos divorciamos. Bueno, ahora mismo tengo genio, me siento con más carácter. Yo quiero preguntar. Anátelo para ti. anátelo. Tienes una mujer muy atractiva. Seguramente te escriben, me imagino, pelotero. Cantantes. Tú eres abierta con esas personas que te escriben a ti, con tu pareja. Sí. O sea, le dicen, yo que me escribió. Sí, sí. O sea, a mí me han escrito gente súper famosa, músicos principalmente. Y yo le digo, ¿tú sabes quién? Pero así con la misma música. Me escribió. Así, porque puede ser alguien que para mí es muy importante, pero que él sabe que no pasa nada. Y yo le digo, me escribió fulano. Pero mi amor, tranquilo. Ay, gracias. No, no, me escribió, no sé, Maratoni. ¿Te escribió? Ah, está bien. No, pero no hay contraseña, ni borro nada, no borro nada, ni del pasado, ni del presente, ni de nada. O sea, no borro nada, ahí está todo. Tienes el derecho de revisar y buscar. Pero qué dura eres. Qué dura. Yo me quito el sombrero. Pero es que quien no la debe, no la teme. Es como quien dice, el que busca encuentra. No, yo puedo buscar y no puedo encontrar. Si encuentro, tú estás en malos pasos. Ah, pero tú no sabes. O sea, no tengo que encontrar nada. No, yo busco y busco para atrás. Yo voy a Huesa y ahora... Una pregunta de Maray. 2019. Ya que hablamos de que claramente si eres tóxica, no es un personaje. Súper tóxico. No es un personaje. Quiereme cómo soy. Aquí dice que... ¿Qué es lo más tóxico que has hecho? Ejemplo, no sé, pusiste una amiga que le escribiera algún novio o esposo, algo así has hecho. No he hecho tantas cosas fuertes. Uno, uno, la mejor, la mejorcita. La mejor es poner a mi amiga a vigilar a alguien. Vigilar así, tipo, a gente secreta. Dime dónde está. Él me dijo que iba a tal lugar. Ah, ok. Y ella ahí detrás del árbol, con el teléfono, está entrando. ¿Qué pullover tiene? Rojo. Ah, así. Hablando. Yo te voy a decir algo. No, yo soy una mujer súper segura. No, me imagino, che. ¿Te gustó? Yo te digo, no, yo soy una mujer segura. Ahora, yo tengo que tener controlado incluso a mi equipo de trabajo. A veces yo le he dicho a mi equipo de trabajo, yo quisiera ponerle a usted un GP de pasar, si me están diciendo que llegan a las tres, realmente llegan a las tres. O sea, si salieron, porque a veces ya salieron, sí, y me da la duda, no, no, y si no salieron. Me están engañando. Estoy aquí en la auto, y yo quedé grabando bastante con mi madre, y eso es completamente cierto. Sí. ¿Ya saliste? Ok, ¿y a cuánto estás? Pero el GPS normalmente marca 20. ¿Qué es eso? Mi novia. Yo sé, pero yo soy así. A ver, está bien, está bien. Yo soy así. No, no, para mí no está bien. No, para mí no está bien. Ahí es donde voy. Uno. Cero bien. Cero. Nada, nada teme, en eso estoy de acuerdo. Dos, yo también soy de acuerdo que uno tiene que poner, o sea, yo soy así, esto es lo que hay. ¿Por qué? Porque si usted no presenta, ejemplo, ella es así, imagínate que diga, no, yo soy relajada, no sé qué. Y después explote. Y después explote. Entonces, al fin, yo honestamente prefiero que me diga, a mí no me gusta eso, eso, yo soy así. Porque yo también digo lo mismo, mire, a mí me gusta eso, yo tengo esa personalidad, a mí me gusta ir para ese lado. Yo prefiero mostrar de frente como uno es, y luego decir, ok, ¿dónde nos encontramos? En el pueblo. Pero, yo por ejemplo, yo lo que sí garantizo es que yo soy, o sea, soy una mujer súper transparente en la relación, transparente de teléfono, de ahora, yo soy tal cual tú eres. ¿Cómo así? Si tú no te comportas transparentemente, yo no me voy a comportar transparentemente. Bueno, conmigo no puedes estar, porque yo soy bien oscuro. No. No, tú pasaste tóxica a completamente mal. Sí, no, 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 no. No, quédate sola. No cuando tienes relación. Quédate sola, quédate sola. ¿No quieres una relación conmigo? No, Existe. O sea, que si yo soy pareja tuya, y me baño, tú tienes que bañarte conmigo. Nos bañamos juntos, y eso es riquísimo. Porque estás ahí. Depende, yo nunca he podido conmigo. Pero ya vamos a preguntar, ¿te quieres bañar con Imarae o qué? No, pero. Me gusta bañarme con agua fría. Dicho, pero te estás agarrando el corazón ahí. ¿Qué pasa, vos? Marico, es que todo lo que ha dicho, es que todo lo que has dicho, me, chavo, estoy impervertilando, güey, porque me pone nervioso. Yo digo, y yo me pongo a pensar, ¿seré que soy novio Imarae? Yo también de imbécil. ¿Será que voy a ser novio Imarae? Tú no te podías bañar con tu esposa. No, terminamos peleando, porque a él le gusta el agua caliente, pero yo no entiendo, porque le gusta muy, muy, muy caliente. yo decía por los cuatro, pero tiene cuatro niños. Cuatro. Cuatro. Imarae no tiene hijos, ¿sí o crees que no? No, no, ¿Y tu pareja actual tiene hijos o no? Tiene cuatro. Tiene cuatro. Y la esposa, sí. O sea, así vino el combo cuatro. ¿Te gustaría tener hijos o no? Yo en muchas entrevistas he dicho que no, pero yo creo que a medida que los años te van llegando, tú empiezas a decir, bueno, quién sabe. Tú sabes, es como que. Ella tiene una hija y sale Merlina. No, no, Merlina. Ella viviera con la máquina de lego aquí, para que está haciendo el niño ya. ¿Entiendes? Viviera aquí con la máquina de lego. ¿Será que realmente está para la derecha? ¿Realmente? ¿Será que es de marrón? O hembra. Uy, no, pero tengo una sobrina que creo que es que me ha despertado un poco. Es el ganador de. Sí, porque tengo una sobrina que me ha robado el alma. Uf, demasiado. Ahora, pregunta para todos. ¿Ustedes creen que se puede quedar amigo con la ex esposa o ex novia? Negativo. No. No, no, sí, vale. No, sí, no. No le queda de otra. No le queda de otra. Yo, yo así no quedo. Bueno, sobre todo cuando uno tiene un novio, yo no me he casado, pero esposa, uno normalmente, por decirte, yo estoy empatado contigo, y tú tienes tus amistades de tu círculo, y uno se deja hablar hasta con el círculo de la pareja también. Sí, es cierto, claro. Pero ¿por qué llegan a eso? Bueno, yo creo que para evitar roces, no sé. Yo no bloqueo. A nosotros nos ha pasado, y nos han dicho, no vamos a decir nombres, pero cuando terminan con X persona, nosotros le dejamos de casi hablar a esa persona y a todo el grupo. Eso lo tenemos, de verdad, nosotros. Se le quita el anual pass. Se le quita el anual pass, se cancela el problema, es que hay veces el anual pass nos ha tocado. Porque ha pasado con dos personas. Y a una vez. Y nos toca remendarlo. Y después nos joden, y después decirle, no vale, el anual pass no lo eliminamos. Yo la verdad no he quedado de parceros con una novia o algo así, pero tampoco es que ha de enemigos afortunados. No, porque... Pero te hablas con tus ex. No, No, imposible, porque lo quieren coger las ex. A mí no me gusta eso. Nunca terminan. Yo no puedo estar con un hombre que se sigue hablando con sus ex. Conmigo no puede ser. Conmigo no pueden ni ponerle clave a tu celular. Sí. No, mi esposa y yo tenemos las mismas claves para todo. Oye, sin maravilla. No vale, usted está el loco. Ese tipo está loco. Miren, ese tipo está... Claramente aquí somos los locos, pero pilla. No, lo peor, seguro que cuando tú entras a su casa, el tipo no existe. Es un imaginario, ¿me entiendes? Porque todo lo que ha dicho, a mí me va a... Yo no puedo, pues no puedo permitir que es eso, hermana. Preocúpese por lo suyo, lo mío es lo mío. O sea, usted dice, cada quien por su lado, cada pollito en su carita. Si yo no pregunto nada, para que no me pregunte. Suponte, yo llego a la casa, ¿todo bien? Sí, ya. Pero entonces, ¿qué escondes? No escondo nada. ¿Y por qué así tan privado? ¿Cuál es la privacidad? No es que son privacidad, pero imagínate, tenemos... Tú y yo estamos saliendo, yo sé lo que tú haces, tú grabas contenido y vaina y tal, y yo soy, no sé, ¿qué hace tu esposo? Mi esposo es cirujano. Cirujano. Tú le preguntas todos los días, ¿y qué hiciste? Sí. Bueno, agarré y abrí una tipa. No, pero mi amor, ¿cómo te has perdido? No fue bien, tuvo una paciente más complicada, una paciente más nice. Seguro, antes que el tipo llegue a la casa, ella lo llamó. ¿Y cómo te fue hoy? No, bien, y le contó a ella a la casa. Y cuando llega a la casa, ¿todo bien? ¿Quiere que te cuente? Es que sí, porque cuando él sale de trabajo, él me llama por teléfono, hablamos todo el camino hasta que llegue a casa. Yo llegué a la casa, seguimos hablando del tema. Ahora, el tipo de corazón no tiene clave, el tipo tanta teta que ve. Ya está cansado. Ya está obstinado. Que las religió, las quiero para siempre. Teta, culo, tal. Y peor es cuando el tipo la dice para ver. No, que no. Vamos a ponértela un poquito más arriba. Acuérdate yo otra vez. No, ese sí está claro. Ya se me han visto tantas teta, que las que escogió es porque estas son las que quiero ya para un buen rap. Pero él tocaba antes, cuando empezó con el maray, ahora a los ojos clínicos. Tócatelas tú. Sí, súbetela a ver. sí, ahí está bien. No, lo que pasa es que yo estoy en la operación. Porque falta decir que tú digas eso. Yo soy el pacífico. O sea, yo tengo autorización. ¿Tienes con él? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo tienes con él? Un año y unos meses. ¿Y te has operado con él? Sí, claro, Lipo. Yo me he hecho mi Lipo con él. Ahí fue que nació todo. Yo pensé la Lipa. Muchacho, cuando yo que ese cuerpo dije, yo creo que es aquí. Yo te diré algo. Porque es que a él le encantan mayores. Yo siendo él, un día te anestesio y te amarro los dedos. Nunca en mi vida he tenido una pareja ni de mi edad ni menor que yo. Siempre he sido mayores. Ninguna de mis parejas. Jamás. ¿Y un fletecito o alguien que se la haya escapado por ahí? Siempre en la idea. No, no, pero realmente pareja seria, no, no. Es que yo creo que tiene, para que sea joven, tiene que ser demasiado maduro. O sea, tiene que ser un hombre muy maduro o él. Si no, no me va, no puedo. No puedo. Claro. Tiene que ser muy maduro. Muy serio. Ok, o sea, pero entonces más que mayor, o sea, tú lo que ves es la madurez o si hay ese tipo mayor que te encanta. No, a mí me gusta el prototipo, por ejemplo. A mí me gusta el hombre que se vea, que se vea maduro. Si tiene alguna canita, igual. De George Clooney para arriba. Es una canita. No, mentira, hey, mi gente. en conclusión, ahí va. Se puede revisar teléfono, ustedes revisan teléfono a sus novias. Yo no lo reviso, pero estoy de acuerdo con lo que dice el que nada debe, nada teme. No, pero yo sí digo que cada quien tiene su privacidad. O sea, si nada debe, nada teme, cada quien tiene su privacidad. ¿Pero qué privacidad? Porque si la mujer tiene un grupo de amigas. chica, la que yo quiero. Pero privacidad de qué? En la casa, yo te estuviera derechita a ti. Derechita te estuviera. ¿Qué huevona es esa? Cállese la boca. Mira, cirujano, llévala para mi casa. Ahora, con lo que sí me parece que ahí donde está la línea del gas, ese ejemplo, yo le he dado mi celular desbloqueado a menos de tanto. Yo se lo he dado sin batería. Yo tranquilo. A mí no pasa nada. Yo no debo nada. Mi pregunta es, si yo te lo doy porque vas a mirar unas fotos y te metes a WhatsApp, ¿no te parece que eso es? Es una falta de respeto. Sí, una cosa, a ver, es que todo se hace con cuidado. A mí me encanta como la ella porque va a decir algo porque una cosa es, si tú me das el celular en foto y tú estás aquí conmigo, yo voy a mirar en foto lo que tengo que mirar y se acabó, ya está. Ahora, si tú me das el celular en foto para que yo viera una foto pero tú fuiste un momentico de pañuelo, voy un momentico de WhatsApp. Cuando regrese yo te lo doy. Táctica para las que no son casi tóxicas, se meten a WhatsApp, ¿qué es lo primero que tienen que escribir? No, lo único que tienen que escribir primero es archivo porque ellos son inteligentes y archivo en la conversación para que cuando tú converses, mira. Yo no tengo nada en el archivo. Ah, yo no sabía que eso existía. conmigo se cayó, yo no tengo nada en el archivo. Pero bueno. Eso existía. Dángel, qué duro, ¿no? En conclusión, Richard le habla a su esposa, nosotros no le hablamos a ninguna vez. No, duerme hasta en la casa y ha llevado a la actual a quedarse en la misma casa. Eso es bien. Y, chamo, yo iba a cerrar la broma aquí pero esto es buenísimo. Pero eso lo ves mal. Mira, ¿qué es? Mira, y Maray, escúchame, escúchame, Richard ahí donde la hay su esposa con la actual y se quedan de la casa los dos. Sí, ¿a dormir? Me sube la presión, ¿eh? No puedo. Yo tengo calor, yo tengo que estar roja. Es lo que tú mismo lo dices, el que no la debe no la teme. Ay, no, pero bueno, vale, entonces llevo a mi esposa con mi ex, por favor, y qué sé yo, si detrás de mí hay un sorreo y ustedes se comen en el cuarto un momentico y yo no me entero y yo estoy haciendo aquí el café. Te acuerdas, que ya ves. No, pero además, pónese a pensar, mira, pónese a pensar, si tú estuviste con una mujer. lo has dicho en esa casa. ¿Quién? ¿En serio? Ajá. Sin vergüenza. Señores, mire, si tú estuviste con tu ex y cuando usted se ve en la cara se están viendo aquello que se vieron. No, pero si tú, tú, tu mente enferma, yo bloqueé eso de mi mente. No, tú ves a tu ex y tú estás viendo aquello. No, para nada, eso es lo que me pasa. Mira, yo te voy a decir algo, yo veo a mi ex y no me acuerdo ni del último beso que, te lo juro. Pero te acuerdas de aquello. No, de nada, lo borré de mi mente. Ay, Richard. Es que tenemos, tú sabes cuánto tenemos separado. ¿Cuánto? Tenemos casi dos meses, cumplimos ahorita. Pero además, lo curioso es decir, y si nos volvemos a besar, ¿qué sentimos? No, 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 no. ¿Qué? ¿Por un millón de dólares? ¿Usted se besaría a su ex? No. Muy bien. Eh, muchachos. Hemos llegado al final, Imara, y esperamos que vuelvas a estar. Después de esto, yo no vuelvo. Primero que todo, muchas gracias por venir, a lo bien. O sea, la verdad es que, Imara y yo, aparte de tener, o sea, como que ese trabajo de colegas, somos muy buenos amigos y gracias por, de un amigo que sí. Pero si quieres, traerle rosas, huevón, y aquí. Dale yo, cuando vuelvas a recoger la ropa, entiendes, estás invitada y nos cuentas la experiencia. ¿Cómo fue la próxima? Ojalá que no, por favor. Ojalá que no. No, no, pero me siento muy bien aquí. Un equipo, bueno, a ti no te conocía, ya te conozco demasiado, pero a estos personajes que tengo aquí, sí, me siento feliz de estar con ustedes. Es que como tengo, invítanos para tu estando, invítanos para tu estando. Aquí, para la próxima. Mira, nosotros tenemos una gira, este. ¿Qué gira? Todavía no vamos a anunciar ninguna gira. Estoy anunciando la gira al estando. Mira, Imara, y para nuestros dos suscriptores, dale sus redes sociales, por favor. Por favor, Imara Ulloa, siempre verificada en las páginas de Instagram, Facebook, donde me quieras buscar. Pero ahora todo el mundo está verificado. Pero estás pagando, estamos 100 dólares en verificación. Ahora todo el mundo está verificado. 100 dólares al mes en verificación. No, yo soy de la vieja, de la vieja escuela. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A otros que se oye más de, estos también sacaron un podcast, porque es lo que la gente dice, estos también sacaron un podcast. Eso sí es verdad. Espero verlos en el otro episodio. ¡Gracias! La buena, muchachos, la buena, se les quiere. ¡Vamos, vamos! ¡El vaso, el vaso! Suscríbanse, campanita, nos vemos. ¿Qué pone el nombre al vaso? El nombre al vaso. Suscríbanse aquí en la campanita y síganos en todas las redes sociales. ¡Ay, Maray, qué nervio! Te amo. Esto es presentado gracias a The Kid Films. Estás escuchando y viendo estos también sacaron un podcast.